Ay, la vida se orienta de tal madera Y uno mismo diseña su norte Horizonte, bendito horizonte Que casi siempre es a corto plazo Y se engañan amores Y se crean más hombres Y al contarles lo que me pasó No puedo más, me rindo, te cause dolor Porque yo jugué solo al bandido Y en el ajedrez juegan solos Como un cantador, como un vecino Vino y sensato Y vi una nube tapar una luz Y aquella nube no borró el dolor Si miro tus ojos Estás allí Igualita, igualita, tan bonita como ayer Igualita, igualita, tan bonita como ayer Ay, de amarte si yo te amé Pero también te fallé Y hoy te ruego enamorado Quiero ver tus ojos Ay, porque son mis ojos Quiero remediar mi error Quiero que seas feliz por una sola vez Ay, ay, que no soy un santo Dice mi nariz Pero si me crees Pero si me crees Porque lo soy A mi hermano Frank Mesa Y su linda Silvia Juliana Ay, la mejor primavera Es un buen verano Ay, se cultiva después un te amo Y se mojan las sábadas claro Y entonces sueño no a largo plazo Ay, me gusta cuando callas Porque callas y te amas Tengo un plan de vivir junto a Dios Y con presión No vuelvas si existe el perdón Porque de su amor Soy un cautivo Se arregla, se pinta y no da nada Mira con qué tenías y un niño Y así me entraba Hembra de mi alma Hembra de mi alma Razón de mi vida Solo se juzga una falta una vez Y si alguien te mira Compórtate Igualita, igualita, tan bonita como ayer Igualita, igualita, tan bonita como ayer Ay, Neruda, tan bonita como ayer Ay, Neruda tenía razón Porque a alguien le pasó Mi canción desesperada De cantarte De amarte, yo te amo Sí, sí, porque ahora es mejor Quiero que seas feliz por una sola vez Ay, ay Yo no soy un santo Ni seminarista Pero si me crees Pero si me crees Por ti no soy Ay, Neruda, tan bonita como ayer Ay, Neruda, tan bonita como ayer O, loco Hola, la verdad Yo no soy Ay, Neruda, tan bonita como ayer Ay, Neruda, tan bonita como ayer Para tomar, mejorar, con fondo altenah Y ojo